El día de ayer, por circunstancia, pudimos observar que al leer sobre un traslado masivo que se produjo dentro de la unidad regional, dado unos hechos que se estaban investigando, nos involucran más precisamente como que los tres jefes de las comisiones de día, primera, segunda y tercera, con nombre y apellido, nos involucran a nosotros dando nuestros nombres y que formamos parte de, como que formábamos parte de ese grupo de investigados, que nos salpicó esa investigación. Yo lo único que quiero aclarar, y en principio, bueno, que yo también fuimos a otro lado, una decisión tomada de la institución, de la jefatura, y que por ahora nosotros no estamos investigados, nosotros estamos a disposición de la justicia, pero no estamos investigados, tampoco vamos a permitir, vamos a tratar de limpiar nuestro buen nombre y prestigio, yo no hablo en nombre de los tres jefes que estamos, porque creo yo que nos ensuciaron nuestros nombres y creo que en poco tiempo nosotros pudimos demostrar una conducta creo que intachable y si hay alguno tenemos que dar explicaciones, bueno, le vamos a dar explicaciones a un mal actuador que piense alguno, pero si actuamos mal tenemos que dar explicaciones a la justicia. Y en este caso yo creo que nosotros no estamos investigados en este hecho, no tenemos nada que ver con este hecho, así que bueno, yo más que nada quería aclarar y aprovechar la oportunidad para agradecerle la colaboración de ustedes, de la prensa, que se han portado, que han respetado a nuestra institución, a la seccional segunda, y bueno, y agradecer la colaboración de todos los vecinos que nos acompañaron en este tiempo para transcurrir, bueno, este trabajo que fue truncado ahora por una decisión de la jefatura de la policía. Más allá que nosotros portamos un uniforme, tenemos nuestra familia, nuestros hijos y amigos que están observando eso y tenemos que dar las explicaciones del caso, que creo yo que no corresponde. Ojalá que se revierta esta situación, que hay una indignación, la mayoría del personal, de las esposas, de los policías en este momento, de nuestras esposas, justamente el cuestionamiento más grande que hubo hoy fue justamente ese comentario, ese razonamiento que se hizo por medio de la prensa dando a entender que nosotros fuimos trasladados por este hecho. Así que bueno, nosotros lo que queremos es lavar nuestro buen hombre y prestigio, por lo menos ante la sociedad toda.